Esto es un Forte de Nahagar Fort en Jaipur, que es uno de los tres fortes en la ciudad, con el Forte Amher que visité ayer y otro que no recuerdo el nombre. Este es uno de los tres fortes que hay en la ciudad junto con el Forte de Amher, otro de lo que no recuerdo el nombre, el nombre que está aquí al lado. Y tengo unas vistas fantásticas de Jaipur, completa, digamos, la defensa de la ciudad. Ainda que, según Lin, nunca hubo ningún ataque. Ahora esto en el piso de arriba, debemos ver las vistas que hay al patio. Estas son las vistas de la ciudad. Son muy bonitos muros en las paredes. Los muros son muy bonitos. Y de color amber. Usaba ese como residencia de verano, como realmente un lugar militar. Estaba de verano, como un lugar tan rápido, como un lugar tan alto. Lleves como un lugar tan grande. Estaba utilizada como un residencia de la ciudad en la ciudad. Así que intentaba descubrir cómo llegar a la siguiente edición. hasta que encuentres tu camino y Amherr Fort definitivamente fue mucho más grande que esto así que podías estar perdido en allí ves, hay gente ahí, pero no sé cómo llegar Quiero subir arriba pero no sé cómo y hay algo que me pasó antes en otro Forte que no hay si no hay tipo descaminar puedes ir a donde se parece pero no se bien cómo se vaya al sitio a diferencia de antes en Amherr Fort aquí hay un sitio más pequeñino en la que sabéis que estoy caminando bastante no me tienen unas escaleras para subir pero bueno, de paso estoy enseñando un poco un poco un asunto este pero, infelizmente, las personas no son muy civilizadas y realmente vandalizan las paredes de este lugar histórico que fue construido en el siglo XVIII este edificio de este edificio de este edificio de este edificio del siglo XVIII y, por desgracia, la gente no respeta realmente y por desgracia, la gente no respeta y, por desgracia, las paredes están todas 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 rayadas las escaleras las escaleras por lo menos a las escaleras vejo vejo vejo, hay una una escuela que visitó hoy y encontré las escaleras las escaleras las escaleras las escaleras las escaleras y, por desgracia, las escaleras si hay alguna vista desde aquí con el poñero gorriño y cuando estás en el sol la verdad es que hay hay bastante pega bastante mira cómo hermosa la cima del edificio es con estas estructuras de domes puedes ver todos los tres niveles Y Jaipur está todo alrededor de esta área La ciudad de Jaipur es bastante grande según me acaban de decir hay 10 millones de habitantes la verdad que no comprobé el dato pero la ciudad es enorme es mucho más grande de lo que pensaba Mirad a la vista de Jaipur hay un poco de como de una especie de nube que diría yo que seguramente es esa contaminación aunque podría ser algún tipo de área que está suspendida no aire también pero bueno, decantaríame por la polución no sé, no sé, no sé, no sé pero es un poco hazy Este es el área de la parte de Jaipur donde yo visité principalmente y luego hay un restaurante aquí donde se especializan en la vista de la luz porque la gente viene aquí para ver la luz y ahí hay la parte de Jaipur segundo teño entendido esa parte más moderna de Jaipur y segundo ímos hacia cara este lado izquierdo y la parte más antiga vemos gente haciendo haciendo fotos incluso hay gente haciendo lo que parecen fotos de Bada ímos votar un vistazo y creo que están tomando fotos de de ver aquí parece que son los noivos ya te llega todo un equipo voy a pasar ok ok 1 2 3 start y voy a seguir un poco aquí tenemos un tipo grande no sé qué es pero de lo que he entendido la gente viene aquí para tomar un 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 y es lo que es que tenga buen karma en un estad esome det ли mirar cuáles rápidos porque es extremo caldera es 30 segundo No podemos ver otro Forte, estaría detrás de este defecto, pero creo que es suficiente para este video So, I hope you liked it. Bye bye from Nahagard Fort, which by the way, Nahagard is, I think it means something like the home of tigers, I think. Esta palabra, Nahagard, significa a casa dos tigres. Gracias.